Hola, soy Wilfredo Anawa Wanakuni. Pertenezco a la Osociación de Pintores con la Boca con el Pie. Nací en Ilave, crecí en Puno. Estudié en la Escuela de Bellas Artes de Puno. Hace más de 500 años en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento vivió un pueblo feliz. Hace más de 500 años en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento vivió un pueblo feliz. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar. Agradezco a la Osociación de Pintores con la Boca con el Pie por darme la oportunidad de exponer mis cuadros en otros países. Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice Pasaporte Pasaporte ¿A dónde vas por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino Anegadito No, hombre, compa El camino es lo de menos Lo importante es llegar a los dos Tengo tu antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos Al que dejo sin avisar Pero tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que vienen Tengo tu antídoto Para que no tiene identidad Somos idénticos Al que dejo sin avisar Pero tranquilo Sino Para los que ya no están Para los que están Y lo que vienen Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis besuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos